Si tú ves el trailer de esta película, vas a pensar que es una película de horror y es el mayor defecto que tiene en la promoción ya que mucha gente pues la va a ver, se va a dar cuenta que no es una película de horror y se va a decepcionar La tercera película dentro de la trilogía de Bragna Christie saca al icónico detective Hercule Forway del retiro y lo pone en una investigación pseudo-sobrenatural en la adaptación de la novela de 1969, Halloween Party A Haunting in Venice o Cacería en Venecia Recupere un poco del encanto perdido en Muerte en el Nilo para traernos una interesante entrega que aunque predecible en momentos reta lo que conocemos de esta franquicia con elementos sobrenaturales Que esto no es una película de horror Yo sé que la mercadearon como tal, el trailer parece que es un filme de horror pero esto es una película de misterio más con toquecitos, elementos de horror ¿Y por qué aclaro esto? Porque cada vez que alguien me pregunta si la película está buena cuando le digo, ah, ¿te gustó Murder in the Orient Express? Ahí como que caen en cuenta y me dicen Ah, ¿esa es una secuela de esas películas? Sí, así que un judones clásico de Agatha Christie con este elemento sobrenatural Y hablando del mismo, esto es algo que me gusta de esta trilogía Como todas las películas, a pesar de que siguen siendo judones y que siguen teniendo de cierta forma la misma fórmula visualmente se distinguen y visualmente son su propio mundo Por ejemplo, Murder in the Orient Express tiene colores más fríos ¿Por qué? Porque se desarrolla en la nieve pero también porque es un asesinato a sangre fría y es una película que se la tienes que arreglar para ser dinámica en espacios cerrados Mientras tanto, Muerte en el Nilo como se desarrolla en Egipto pues es colores brillantes, blancos y saturados es demasiado saturados Excesivo uso de silla es más grande en escala y para mí por eso es que falla porque se torna un poco aburrida y el asesinato ocurre muy tarde Mientras que esta es oscura se desarrolla en Halloween en Venecia, en una casa embrujada en donde Provo empieza a ver espíritu y el uso de sombra es bien bello es como, es la estética es tan diferente a las otras dos y efectiva porque tú no sabes si de verdad hay espíritu si de verdad hay algo sobrenatural aunque te imaginas por qué él lo está viendo te imaginas que le pasó algo y eso es lo que hace la película interesante en ver cómo a pesar de que Provo no está 100% en sus capacidades sigue investigando en mi reseña de Muerte en el Nilo dije y Branagh como Hercule Farrow es brillante, icónico porque este personaje yo no lo puedo dejar de ver y eso sigue siendo cierto amo la interpretación de Kenneth Branagh como este personaje y verlo recuperar su mojo en esta película para mí fue el highlight de la historia y hablando de la historia la misma se desarrolla en un Halloween post la Segunda Guerra Mundial en donde el detective Hercule Farrow ahora mismo está retirado pero una amiga lo convence para que vaya a una sesión espiritista para desacreditar a esta famosa medium y eventualmente va a morir alguien y se va a convertir en la típica película Who Don't It? mi problema mayor es que quien lo invita esta escritora de libros interpretada por Tina Fey que le da tantos y tantos detalles desde el principio que ya ella se convierte automáticamente en la primera sospechosa y si bien la película juega bien sus cartas para no revelarlo todo el público termina sabiendo lo suficiente como para que no tenga tanto impacto la revelación final no es que uno adivina todo lo que va a pasar no voy a dar más detalles sobre la trama pero por mi madre que la señora Reynolds es otra versión de Evelyn en Everything Everywhere All At Once cabe mencionar que de las treinta y pico novelas que Agatha Christie escribió sobre este personaje Halloween Party es una de las últimas y a la fecha Kenneth Branagh ha hecho las películas en orden cronológico así que esta podría ser la última vez que veamos al actor haciendo del personaje pero a mi por lo menos me gustaría ver una o dos veces más especialmente porque tienen que adaptar Cortain al igual que las películas anteriores esto es un filme de época se desarrolla en los cuarenta y el valor de producción está en la madre los vestuarios los escenarios todo eso está súper bien hecho la cinematografía es bien efectiva la dirección de Kenneth Branagh me encanta que él siga haciendo películas de este personaje a pesar de que a mi no me encantó Muerte en el Nilo mi favorita sigue siendo Asesinato en el Expreso de Oriente una película perfecta no, no te niego un par de veces pensé mirar el reloj a pesar de que su duración es la más corta de la trilogía hay muchas ocasiones donde se siente que está estirando el chicle me puse esta camisa porque tiene calaveras con la temática de la película y me di cuenta que como lo he lavado varias veces se están desvaneciendo las calaveras una película con un buen elenco algunos actores están desperdiciados y simplemente están puestos porque son populares como Michelle Young la nueva sensación de Hollywood así que vamos a meterle en todas las películas a B&B por haber es una película bien hecha en general no es nada guau no es nada del otro mundo es algo que si a ti te gusta este personaje tienes que verlo si te encantan los judones tienes que verla y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Haunting in Venice una C plus pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima hasta la próxima que no te pierdas